Lo que no tenemos es hacer esta. Vamos a bailar a la gente con Radio La Caribeña, su séptimo aniversario. Eso será para ti, tú eres palú. Gracias a todos. Dos, dos. A la gente que está. Para ti también. Radio La Caribeña. Radio La Caribeña. Un gran dolor, un gran dolor. Me equivoqué al gante, amor. Me equivoqué, me equivoqué al gante, amor. Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se te va. Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va. Me equivoqué al gante, amor. Me equivoqué al gante, amor. Me equivoqué al gante, amor. Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va. Mucho cariño a toda la gente hermosa a esta gente que no se nos mata Vamos a ver más arriba Vamos a ver más arriba Vamos a ver más arriba Arriba, arriba, arriba Para la gente de la selva del Perú Mucho cariño a mis amigos de la selva Está muy bonito Me equivoqué al carnal Me equivoqué al carnal Y solo sé que no volveré A enamorarme de quien no se mata Y solo sé que no volveré A enamorarme de quien no se mata Me equivoqué al carnal Me dio una elección Ahora te lloras, me lo ves y me lloras Me equivoqué al carnal Me dio una elección Ahora te lloras, me lo ves y me lloras Me equivoqué al carnal Me equivoqué al carnal Me equivoqué al carnal Ahora te lloras, me equivoqué al carnal Y solo sé que no se mata Me equivoqué al carnal Me equivoqué al carnal Haz a la mano si tú quieres tu regalo